Estoy patrocinado por la máquina del cumbiatón, solo de reggaetón HD. Ahora sí, vamos a meterle el sasón, y ducando a la competencia. Colectivo Swap B. El mundo no gira, lo mueve el huarachazo. Ladren, perros, ladren. RONNY DJ RONNY DJ RONNY DJ Estoy patrocinado por la máquina del cumbiatón. Solo de reggaetón HD. RONNY DJ RONNY DJ Estoy patrocinado por la máquina del cumbiatón. RONNY DJ Estoy patrocinado por la máquina del cumbiatón. RONNY DJ